Cada sombrero que elaboro para mí es mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucha pasión, porque me encanta lo que hago y trato de que cuando llegue un sombrero al cliente sienta lo que hay detrás de ese sombrero que se va a poner. Mi nombre es Freddy Pachay, yo trabajo como artesano. Mi padre me enseñó a mí el arte de los sombreros de paja toquilla. Esta de aquí es la mata de paja toquilla, el cual de aquí sacamos la materia prima para realizar los sombreros finos. Entonces eso lleva un proceso largo de preparación, lo agarran, tiene que estar dos días reposando, hay que limpiarlo, de ahí se consigue lo que es el despichado de la paja, cocinar, sahumar, poner al sol para que la paja blanquee. Ya una vez que esté lavada y ahí uno comienza a seleccionar la paja, las pajas largas, las pajas que están más cortas, si una paja verde esa no va y después ya uno comienza a rajar la paja dependiendo del sombrero que a uno le piden, si un sombrero grueso, uno más delgado o un extra fino. Entonces para ser un sombrero lleva mucha paciencia y dedicación y esfuerzo de cada una de las personas que tejemos el sombrero fino. Cuando descubres todo lo que hay detrás de un solo sombrero, la cantidad de manos que tuvieron que tocarlo, trabajarlo, estrujarlo y hacer todos los pasos para hacerlo, llegas a valorar más un sombrero de paja toquilla. Mi hermano y yo somos ya la cuarta generación que venimos trabajando con sombreros de paja toquilla. Muchos de los extranjeros que vienen para acá siempre solicitan el sombrero Panamá. Siempre nos dicen, ¿tienen sombreros Panamá? Tenemos que decir, sí, sí tenemos. Aunque está pidiéndolo aquí en Ecuador, lo tenemos. Lo importante no es de dónde viene. Lo hacemos para nuestros queridos amigos que están en Panamá. El punto es que las personas sepan que en Latinoamérica se usa y se hace un sombrero de calidad hecho a mano 100% y que todo el mundo lo podría gustar. Las molas para nuestra cultura es un símbolo artesanal, o sea, es un tesoro en especial para la mujer. Nos representa a nivel mundial. Nos inspiramos en la naturaleza, en nuestro día a día, en lo que es la creación. Por ejemplo, para CAF hicimos unas cintas para sombreros que tomó casi tres semanas, 45 tiras. Nos une en muchos sentidos, ya que nosotros tenemos mucha similitud a nivel regional. Agradecemos mucho, de hecho, que lo hayan hecho famoso. Y queremos que valoren un sombrero Montecristi porque tiene su historia. Por favor, recuerden eso, cada sombrero tiene su historia. Y cuídenlo, cuídenlo mucho, aprecienlo mucho. Es un sombrero, podríamos decir, de los más famosos del mundo, lo que se está poniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!